Hola de nuevo, pues bueno, hoy os quería enseñar un sistema para hacer lo que se le llama bajos de línea o aparejos. ¿Para qué nos van a servir? Pues nos van a servir para hacernos unos montajes específicos para pescar a surcasting, a fondo, desde roca, desde embarcación, montajes para calamar. La verdad es que tiene infinidad de usos. Lo vamos a hacer con unos accesorios muy simples, sobre todo con la idea que se vea bien. En el mercado hay infinidad de accesorios, que ya veremos en otros vídeos, pero ahora nos vamos a centrar en accesorios simples y sobre todo que se vea bien el funcionamiento y cómo se monta. Para empezar necesitaremos coger lo que será la línea madre. A la hora de escoger el diámetro hay que tener en cuenta el escenario donde vamos a pescar y el tipo de pesca que vamos a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo si queremos hacer un aparejo para pescar a 20 metros de la orilla en la playa, donde podremos utilizar un diámetro muy fino, de un 0,20 a un 0,30, por ejemplo. O si queremos hacer un aparejo para pescar en las rocas en medio de las piedras o lanzar a larga distancia, donde sí que necesitamos una línea madre más gruesa para que aguante el lance o aguante el roce con las piedras. Y utilizaremos una línea de un 0,35 a un 0,60. En este caso es un 0,50 para que se vea bien. Y lo primero que haremos será coger la punta de esta línea madre y pasaremos una perlita de un agujero. La pasaremos a la línea de esta manera. Y ahora pasaremos un mosquetón, no rolling. A ver, pasaremos este. Bien. Y a continuación otra perlita. De manera que nos quedará este grupo de perlita, mosquetón y perlita. Pasaremos a través de la línea madre y ahora pondremos un clip en el que engancharemos el plomo. Es un clip snap y consta de dos partes. Una funda que tapa el clip y lo que es el clip. Cogeremos la funda que tiene dos agujeros y pasaremos por el lado, por el agujero más pequeño. Nos quedará así. Pasaremos a través de la línea madre y cogeremos el clip snap. Clip snap tiene dos curvaturas. Una más amplia y una más pequeña. Pasaremos por la más pequeña, la línea, y uniremos con un nudo clinch. Aquí os dejo un vídeo con el nudo clinch. Para ver que veáis cómo se hace. Cortaremos la punta sobrante y traeremos todo el conjunto hacia el clip. Nos quedará el clip por un lado y perlita, mosquetón y perlita. Cerraremos con la funda el clip para que no nos moleste a la hora de hacer el nudo tope. Y ahora vamos a hacer el nudo tope para que este conjunto quede fijado y no se mueva a lo largo de la línea. Si no, nos bailaría arriba y abajo. ¿Con qué nudo lo vamos a fijar? Con un nudo del 8. Que os dejo aquí también un vídeo de cómo se hace. Doblamos, pasamos por delante y por detrás, entramos y cerramos. Cojamos un poco para que no se recaliente el hilo. Nos quede bien cerrado el nudo. Y ahora traemos todo el conjunto de perla y mosquetón hacia el nudo tope. ¿Veis? Ya lo tenemos fijado por este lado. De aquí ya no baja porque el nudo hace tope con la perla. Y ahora lo vamos a fijar por la parte de arriba. También con un nudo del 8. De manera que nos va a quedar un nudo tope con las dos perlas por este lado y por el otro lado otro nudo del 8. Cerraremos este nudo del 8. Y ahora ya tenemos fijadas las perlas y el emerillón por encima y por debajo. Ahora daremos la alargada que queramos al aparejo. A lo que es la línea madre. En este caso lo haremos corto para que se vea bien. Nos queda un aparejo muy largo. Y en esta punta pondremos otro emerillón. Que lo fijaremos con un nudo clinch. Cortaremos la rebaba que nos sobra. Y este merillón nos servirá para abrir la línea que nos viene de la caña al aparejo. Este clip snap nos permite fijar el plomo al aparejo. De esta manera. Lo entramos. Nos queda fijado. Y ahora cerramos el clip con la funda. Esto nos permite poder cambiar el plomo. Dependiendo del escenario de pesca. Del tipo de pesca que vayamos a hacer. De la corriente que haya. Pues podemos cambiar en cualquier momento el plomo. Y ahora solo nos faltaría poner el anzuelo. Tengo aquí un anzuelo ya montado. Con el tramo de línea con la cameta. Y lo vamos a fijar al mosquetón. Que tenemos aquí en medio de las perlitas. Lo vamos a fijar a este mosquetón también con un nudo clinch. Y ya tenemos aquí en medio de las perlitas. Bien. Cortamos la rebaba sobrante. Y ya tendríamos el aparejo hecho. ¿Qué ventajas tiene este sistema que hemos montado? Pues que la cameta gira sobre sí misma gracias al mosquetón. Y gira alrededor de la línea madre. Gracias al mosquetón y las perlas que hacen de cojinete. La ventaja que tiene este sistema es que esta cameta se va a liar muy poco. Normalmente el cebo durante el lance y la recogida. Y mientras se está pescando en el fondo. Se mueve y da vueltas. Este sistema lo que hace es quitar esas mosquetón. Las vueltas para que no se nos líe. Esta es una muestra. Es solamente para que se vea el sistema. Este aparejo podría ser de un anzuelo. De dos anzuelos. Tres anzuelos. Y podría ser más largo o más corto. Dependiendo de las cametas que queramos poner. Variando la distancia entre emerillones. Podremos poner luego anzuelos con cametas más largas. O menos largas. Pues nada. Este es el sistema. Espero que os haya gustado. Que lo probéis. Y os funcione. Hasta la próxima.